Hay muchos caminos que puedo seguir Estar a la moda o un carro estrenar Tener más dinero o ser popular Fumar un cigarro, la droga probar Pero yo Jesús, tus pasos seguiré Y como tú actúas, yo actuaré Aunque otros me ataquen, yo no te veré Porque estar contigo es lo que me hace bien Ya no temeré porque estás conmigo Nada me preocupa si tú eres mi amigo Yo soy especial, tú me has elegido Y yo quiero ser como tú Por eso Jesús, tus pasos seguiré Y como tú actúas, yo actuaré Aunque otros me ataquen, yo no te veré Porque estar contigo es lo que me hace bien Pero yo Jesús, tus pasos seguiré Y como tú actúas, yo actuaré Aunque otros me ataquen, yo no te veré Porque estar contigo es lo que me hace bien Eso me hace bien Que estar contigo es lo que me hace bien Gracias.